Quiero una nena como barrio con la cadera, que no esté chula pero si bien buena Quiero una nena como barrio con la cadera, para mirarle como lo menea Y en la comarca lagunera, se escucha mi cumbia En mi, Eduardo Chuca, esta es tu cumbia Quiero una nena como barrio con la cadera, que no esté chula pero si bien buena Quiero una nena como barrio con la cadera, para mirarle como lo menea Baila rico mami, más suavecito, baila rico mami, más pegadito, hágale una rueda Yo los invito, pa' que no te rie moviendo su culito Baila rico mami, más suavecito, baila rico mami, más pegadito, hágale una rueda Yo los invito, pa' que no te rie moviendo su culito Quiero una nena como barrio con la cadera, que no esté chula pero si bien buena Quiero una nena como barrio con la cadera, para mirarle como lo menea Bátelo mami y aplauso despacito, sacude mi negra todo lo que pueda Menea, menea, suave tu cadera, azúcar morena y bátelo que pueda Bátelo mami y aplauso despacito, sacude mi negra todo lo que pueda Menea, menea, suave tu cadera, azúcar morena y bátelo que pueda Quiero una nena que me abarico la cadera, que no está chula pero si bien buena Quiero una nena que me abarico la cadera, para mirarle como lo menea Échale vampiro Y esta rolita se va Hasta mariscos, peli ¡Échale mi capi! ¡Umpia! ¡Umpia! Quiero una nena que mueva rico la cadera Para mirarle como lo menea ¡Iván Martínez! ¡Baila Lobosón!